¡Suscríbete! Bueno, todos los caminos conducen a este programa Y tenemos el agrado y la suerte de poder hablar con alguien que hacía mucho que queríamos hablar Para poder analizar la política Y por suerte nos atendió el teléfono, estamos hablando de Gabriel Mariotto Ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires Bueno, y un montón de cosas más, ¿no? Exdirector de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual El AFSCA, ¿se acuerdan de eso? Bueno, todavía da para hablar un montón Gabriel, te saluda Julián Saúd y Julián Andreu de Revista Martia, ¿cómo te va? ¿Qué tal compañero? Buen día, muchísimas gracias por la comunicación No, muchas gracias a vos, Gabriel Bueno, justamente veníamos hablando del tratamiento político de la pandemia Y cómo los medios van instalando esta idea de que lo importante es la economía Y que la salud, bueno, ya está garantizada Recién nos escuchamos a Belocopit enardecido en un programa de televisión Que no es el Ministro de Salud, es el dueño de una prepaga Diciendo, por favor, quédense en sus casas Pero donde la atención política lleva el 17 de julio a casi ya a voces Es decir, se libera la cuarentena ¿Lo complica, Alberto, esta foto de Horacio Rodríguez Larreta, Kicillof y él mismo Tratando de construir una unidad que evidentemente pareciera que no es tal? Bueno, yo creo que igual están en dos planos En dos planos El plano de la medida que tomó el gobierno nacional Acompañado incluso hasta ahora por los distintos actores institucionales No solo Kicillof y Larreta, sino por supuesto el resto de los gobernadores Es una medida fuerte Preventiva, anticipada y realmente para aplaudir de pie La medida del presidente de garantizar el aislamiento La cuarentena y de no salir Incluso sectores de la medicina privada Como el caso del doctor Velocopit Plantea Con mucha responsabilidad Que siga la cuarentena Porque él ve en su propia oferta de salud privada Cómo puede colapsar Entonces Infectólogos de todos los colores También recomiendan al gobierno de la ciudad Al gobierno de la provincia de Buenos Aires Y al gobierno nacional Quedarse en su casa No hay otra vacuna Que no sea el aislamiento Y preservar la salud Sin embargo, claro En periodistas que responden a intereses Horribles Que lo disimulan de objetividad e independencia Pero que están siendo voceros Del capital financiero Para resumirlo en uno de los puntos Y en algunos miembros de la oposición Que no tienen responsabilidad Que si se abre la vida cotidiana Como ellos pretenden En esta etapa Los números de la salud van a empeorar Las cámaras se van a ocupar Los contagios se van a multiplicar Y lamentablemente Vamos a tener Más pérdidas de vida La verdad es que es terrible pensar Que hay gente que está haciendo política Pensando en que la gente se contagie Inunde las cámaras Y con eso poder tener Una repercusión política de eso Yo entiendo que nadie responde En esta altura Y veo la recomendación De los científicos Y veo La responsabilidad De los que Gobiernan territorios Y todo el mundo Coincide Con La necesidad De quedarse aislado Es cierto Que hay una situación económica Desbordante Muy preocupante Y que es alarmante Y yo creo que ahí el Estado Tiene que dar respuestas Pero no las respuestas Que exigen Los que pretenden Que se abra Que son respuestas De un corte neoliberal Sino respuestas De orden De una economía Donde el Estado Asuma algunos resortes Por ejemplo Se podrá discutir No estoy imponiendo nada Digo Poner como eje de discusión ¿Qué pasa si La Argentina Paga El 10% De la tarifa Que le llega En la boleta de luz Mientras dure la pandemia ¿Qué pasa? En vez de pagar el 100 Con una Tarifa en dólares Que consolidó El gobierno de Macri Ahora Cuando llega la tarifa Se paga el 10 Entonces Bueno Estás desesperado Por abrir tu zapatilla Porque tenés El vencimiento ese Que es una espada De la moc Que es en tu cabeza ¿Qué pasa si Si ocurre lo mismo Con el resto De los servicios públicos? Que mientras dure La pandemia ¿Qué pasa si hay Una oferta De Comida Para Una familia Por 2.500 pesos? Una oferta De comida Para Un mes Si Si el auxilio Que llega Del Estado Nacional Es de 10.000 pesos Bueno Vos con 2.500 3.000 4.000 pesos Tenés la comida Garantizada Para tu familia De un mes Y la compras En el mercado central O en cualquier almacén Y el almacén Que sea 200 pesitos Entonces Tiene que haber Un auxilio En orden económico Para que todo el mundo Siga aplaudiendo La medida De nuestro presidente Alberto Fernández En privilegiar La salud Por sobre La circulación Tiene que haber Un auxilio Del Estado No Lo que pretenden Sin ellos Abrir 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 Y enfermarse A cualquier precio Estas dos medidas Que vos decís Una tiene que ver Con los servicios Centrales Digo porque el gobierno Lo que planteó Fue el congelamiento Pero el congelamiento Es la estructura De facturación De Mauricio Macri Y lo que hablas Y el congelamiento En dólares El congelamiento En dólares Que había planteado Macri Pampa Energía De dólares Y cero inversión Porque Yacir Etal Chocón La Tucha Salto Grande Esas construcciones El Estado Argentino Y la red Interconectada Nacional La hizo El Estado Argentino El pueblo Argentino Entonces Por sobre En dólares Es algo Que genera En nuestro Suelo ¿Cuánto ¿Cuánto sale El agua Que pasa Por la turbina Del Chocón Por abajo? ¿Cuánto Se coge Y costa En dólares El agua Que mueve La turbina? Entonces Si nosotros Importamos El 20% De dólares Bueno Paguemos El 20% De la tarifa Pero no paguemos Toda la boleta Entonces En plena pandemia Nos vendría Un gran Que ayudaría A la decisión Estratégica Y por supuesto Correcta Que tomó Nuestro presidente De aislarnos Y de quedarnos En casa Ahora Gabriel Pero cuando el gobierno Intentó ir por Vicentín Ir Quiero decir Trató de proponer La expropiación Después Se desdijo Fue para atrás Trató de construir Una alternativa Con la comisión directiva De la empresa Volvimos al juez Digo Hubo un ida y vuelta Incluso Muy interesante La postura De Moreno ¿No? Con respecto a Si era correcto O no En términos De que la empresa Y los créditos Incluso El Banco Nación Ahora Vos estás planteando Por ejemplo En el caso De las tarifas El corazón ¿No? Digo El 10% De las tarifas Pero no se pudo Ir con una empresa Que realmente Había casi Por lo menos Entendíamos eso De faltado Al Al Banco Nación Con respecto A los créditos ¿No lo ves Al gobierno Un poco Tímido Con respecto A llevar adelante Este tipo De decisiones? No Yo creo que El gobierno Nuestro Nuestro gobierno Yo formo parte Del Frente de Todo No formo parte Del gobierno Pero entiendo Que considero Que Alberto Fernández Es mi presidente Mi presidente No solo De todos los argentinos Sino De los que lo votamos Yo soy presidente Del Comisión Federal Provincia de Buenos Aires Integramos el Frente de Gobierno El Frente Electoral Y no el gobierno Yo creo que Hay que discutir Un plan Que no se discutió En la campaña Porque La urgencia De Marlon Mauricio Máquina Era imprescindible Entonces No hubo un plan Aquí hay que construir Un plan Un plan Se discute En un área Que tiene que ser Un vértice Que proponga El propio Frente Partido Justicialista Como el partido Madre de Todos El resto De los partidos Que se conforman En el Frente Movimientos sociales Gremios Sectores Empresariales Universitarios Todos discutiendo El plan de gobierno Y si hay un plan Hay un para qué Y si hay un para qué Cada paso que se da Se da sobre Sobre tierra firme Y no se produce Este Mi 9 Un pasito para adelante Dos pasitos para atrás Se da sobre tierra firme Entonces hay que resolver Un plan Este Vicentín Fue casi un espasmo En términos de acción Y fue un anuncio Y después un retroceso Y después una operación Con 180 mil millones Este perdón 18 mil millones de pesos Que Les prestó el Banco Naciones Y que le hicieron Un pague de Dios Que no tiene nombre De todas formas En el plan En el plan Puede discutir No estoy diciendo Imponer nada Estoy hablando De una agenda De discusión Política Entre todos los integrantes De un frente De 180 grados Discutir Cuál es el rol Del Estado En el comercio exterior Diez metros Después de Vicentín Están las concesiones Portuarias Y diez metros De las concesiones Portuarias Y sus elevadores Está Lo que se dice El comercio En términos clásicos De comercio exterior Y después están Diez metros más adelante Está La flota mercante Entonces ¿Por qué no discutimos Esos pasos también? Bueno El gobernador De Santa Fe Obran Perotti Intervino el puerto ¿Sí? Reconquista Por 180 días Digo Hay maneras Y maneras Ahora ese plan Que vos pedís Y me parece sensato Pareciera que el gobierno Lo único Por ahora Lo que En su Manejo Tiene que ver Con resolver La deuda Con los fondos Y a partir de eso Estructurar ese plan Ese presupuesto Ese presupuesto Incluso Que no está Digo ahora Bueno ¿Ves al presidente Alberto Fernández Con la voluntad De poder llevar adelante Ese plan? Digo no Yo creo que Alberto Fernández Alberto Fernández Es el presidente Y Alberto Fernández Tiene la urgencia De gobernar Con cientos de presiones El frente político Tiene la posibilidad De discutir ese plan Y ofrecérselo al gobierno Para que el gobierno Presidido por Alberto Lo active Cuando lo crea oportuno ¿Por qué le vamos a exigir Un plan al gobierno? Si acá hubo un frente electoral Que no tiene plan Primero que lo construya El frente electoral Y que le guste El gobierno Esa alternativa Que incluye La negociación De la deuda externa Porque ahí está El origen ¿Cómo te plantás Frente a los actedores Y frente a una deuda De 150 mil millones De dólares Que es Una deuda Que en campaña Alberto Fernández Le dijo a Mauricio Macri Usted Y sus amigos Van a tener que dar Muchas explicaciones Por la deuda Entonces La negociación Con los buitres También tiene que ser Abordada Por el plan estratégico De acción de gobierno Que discuta El frente electoral Y nosotros Desde el compromiso Federal Tenemos una posición Distinta A esta negociación Tenemos una posición Donde entendemos Que esta deuda Que es una deuda Horrorosa Para tener una referencia El plan Marcia El plan Marcia Al que reconstruyó Europa En otro tiempo Todo bien Es cierto Pasaron años Son mil millones de dólares Y acá de un saque El fondo le prestó a Macri Por lo menos 150 mil millones de dólares Entonces nosotros Lo decimos No estuvo En beneficio Al pueblo argentino No hay nada Ninguna placa En ninguna Rú Que no beneficiaron Al pueblo argentino En nada Solo una especulación Financiera De Pimbas Al 70% Y por supuesto Esa posibilidad Entonces el frente Tiene que tener Acción política El frente Tiene que tener La propuesta activa Política De decirle Bueno este es el plan Compao presidente Tenga este plan Y usted lo va a administrar Lo administra Las posibilidades Que crea Para eso es el presidente Para eso gobierna Y para eso somos Voluntari Pero El problema es que Somos verticales De un espacio Que todavía no ha conformado El plan Y a veces Estamos Este La conjuntura Entonces esto no es culpa Del presidente Y los compañeros Que gobiernan El frente Tiene que tener Un plan Entonces hay que Hacer ese plan Porque Según como te pares Con la deuda Es la posición Que tenés Con respecto A los servicios públicos Y con respecto A la banca Y con respecto A el comercio exterior El presidente Dijo Con mucha claridad El día que asumió Describió El lawfare De una manera Perfecta Habló de medios De comunicación Habló de Complicidad Con el poder judicial Y habló De las cloacas Del poder Y dijo Nunca más Es nunca más O sea Que mostró La vocación De ir por ese camino Ahora El frente No Aportó Una metodología De acción De gobierno Para ayudar Al presidente En esto Que él había Anunciado Entonces Estamos en falta Nosotros Los sectores Políticos Los sectores Sociales Estamos en falta Porque no se juntaron En una mesa Para diagramar Un plan Un decálogo De gobierno Y ofrecérselo Al presidente De la nación Estamos metiéndonos En un tema Muy interesante Me parece que Aparte Con la amabilidad Que tiene Gabriel De poder Aceptar Este tipo De preguntas Para poder Complejizar El debate Político La intención No tiene que ver Sino con eso Estamos con Gabriel Mariotto Los algunos Acaban de enganchar Recién Estamos hablando Con Gabriel Mariotto Ex Dice Gobernador De la provincia De Buenos Aires Otro gran capítulo Julián Andrés Mi compañero Tiene una pregunta Para hacerte Gabriel Nosotros Nos poníamos En discusión Hicimos en discusión En este último tiempo El tema De la comunicación Del gobierno O sea El gobierno No comunicaba Comunicaba mal O no hay Algo para comunicar Si yo me subo A lo que vos estás hablando Debería haber un plan Y comunicarlo Entonces No hay tampoco plan Bueno Con respecto A la comunicación Lo voy a agradecer El mejor Monetador Político Tenido en la Argentina Se llama Juan Domingo Perón Tu sonrisa Sus ideas Sus Cajones de punta Su cambio Su cambio De paradigma Su pateada De tablero Todo eso Fue comunicado Con sonrisas Y con Y con Giros populares Que entendía Todo el mundo Si hoy Perón Comunicara De esa forma Entra En el empudo Del monopolio Y termina Ridiculizado Bastardeado Estigmatizado Totalmente Si si No hay comunicación No es que al gobierno Le falta comunicación O le falta Política de comunicación O le falta Política O no tiene nada Para comunicar Todo lo que se Comunica En la Argentina Lo comunica El Monterio Clarín Poniéndole Agenda Al resto De los medios Entonces No hay comunicación Posible Ni que comunique El mejor comunicador De la historia Bueno Si estamos En el imperio Del monopolio Y odian Las políticas En discusión Este último tiempo El tema De la comunicación Del gobierno O sea El gobierno No comunicaba Comunicaba mal O no hay Algo para comunicar Ahora Si yo me subo A lo que vos estás hablando Debería haber un plan Y comunicarlo Entonces No hay tampoco plan Bueno Con respecto A la comunicación Lo voy a agradecer El mejor comunicador Político Que ha tenido En la Argentina Se llama Juan Domingo Perón Su sonrisa Sus ideas Su Sus jajones De punta Su Cambio De paradigma Su pateada De tablero Todo eso Fue comunicado Con sonrisas Y con Y con Giros populares Que entendía Todo el mundo Si hoy Perón Comunicara De esa forma Entra En el empudo Del monopolio Y termina Ridiculizado Bastardeado Estigmatizado Totalmente Si si No hay comunicación No es que al gobierno Le falta comunicación O le falta Política de comunicación O le falta Política O no tiene nada Para comunicar Todo lo que se comunica En la Argentina Lo comunica En el monopolio Clarín Poniéndole Agenda Al resto De los medios Entonces No hay comunicación Posible Ni que comunica El mejor comunicador De la historia Bueno Si estamos en el imperio Del monopolio Y odian Las políticas Exterior Reforma Del poder Judicial Si yo me subo A lo que vos Estás hablando Debería tener Un plan Y comunicarlo Entonces No hay tampoco Plan Bueno Con respecto A la comunicación Lo voy a Gracias El mejor comunicador Político Que ha tenido En la Argentina Se llama Juan Domingo Perón Tu sonrisa Sus ideas Sus Sus Japones De punta Su Cambio De paradigma Su Pateada De tablero Todo eso Fue comunicado Con Sonrisas Y con Y con Giros populares Que entendía Todo el mundo Si hoy Perón Comunicara De esa forma Entra En el empudo Del monopolio Y termina Ridiculizado Bastardeado Estigmatizado Totalmente Si si No hay comunicación No es que al gobierno Le falta comunicación O le falta Política de comunicación O le falta Política O no tiene nada Para comunicar Todo lo que se comunica En la Argentina Lo comunica En el municipio Clarín Poniéndole Agenda Al resto De los medios Entonces No hay comunicación Posible Ni que comunique El mejor comunicador De la historia Bueno Si estamos En el imperio Del monopolio Y odian Las políticas Exterior Reforma Del poder Judicial No es que al gobierno Le falta comunicación O le falta Política de comunicación O le falta Política O no tiene nada Para comunicar Todo lo que se comunica En la Argentina Lo comunica El monopolio Clarín Poniéndole Agenda Al resto De los medios Entonces No hay comunicación Posible Ni que comunique El mejor comunicador De la historia Bueno Si estamos En el imperio Del monopolio Y odian Y odian Las políticas Exterior Reforma Del poder Judicial Terminar Con la ley De entidades Financieras De la dictadura Hay que poner En la agenda De la dictadura De la comunicación Yo estoy de acuerdo Con vos Gabriel Y me parece Correcta la posición Ahora yo creo que Perdimos 7 años En esa discusión Porque la verdad que Estuvimos solamente Pidiendo de la justicia Que pusiera En funcionamiento La ley De la que se discutió Durante años La ley De comunicación Audiovisual Y lo único que hicimos Es ir atrás De la justicia Como gobierno Peronista Ahí Vivimos bastante El problema Es que el gobierno De Macri El primer decreto Que deroga Es Deroga Aspectos centrales De la ley De servicios De comunicación Audiovisual Todo lo que tiene Que ver Con la estructura Más seria Que es la del monopolio Terminar con el monopolio Y después Por referencia De la competencia Junto con Elena Con Le Funtión A cable De visión Junto con Telecom Y Ambas Actividades La quitan Del objeto De la ley De servicios De comunicación Audiovisual Y la ponen En la ley De telecomunizaciones O sea El CAFE Antes era objeto De la ley De servicios De comunicación Audiovisual A partir de la fusión Con DNU Mediante Aprobado En el Conquisto Lo que lo deja Blindado Le cambió El objeto A la ley De servicios De comunicación Audiovisual Y puso La ley De telecomunicaciones Entonces Si nosotros Le pedimos Al gobierno De Alberto Fernández Que derogue Los DNU Del gobierno De Macri Estos dos aspectos Y que vuelva La plena vigencia De la ley De servicios De comunicación Audiovisual No lo puede Hacer Porque ese DNU Una vez Aprobado En el Congreso Es inmodificable Solo una nueva ley Puede Contra esos DNU Entonces Acá No podemos Volver Lamentablemente A los términos De la 26522 Que brindaron La operación De Vaciamiento En el gobierno De Macri Si no sería Muy fácil Bueno Pero hay que discutir Que hacemos Con la democracia De los medios Si no podemos No hay democracia Con monopolio No hay democracia Con monopolio Por eso Los problemas De comunicación Los va a tener Al O cualquier presidente De un gobierno Popular Gabriel Justamente Mirá Hablabas Del tema De monopolio Ayer salió Una nota Muy interesante De Zayat En Página 12 Que La recomendó Tanto Cristina Como Julio De Vido Digo Pensando en estas Tensiones A veces Que imagino Algún día Volverán a juntarse No pienso En De Vido Y en Cristina Que se merecen Un encuentro Imagino Vos estás en contacto Con Con Algunos de ellos De estos protagonistas Digo Para Para entender Que ese frente electoral Que vos pedís Que entre en acción También debe Debe pasar Por algunas diferencias Que hay Que deberían saldarse Y que por ahí La elección Incluso con la elección No se saldaron No, pero lo salda La política Lo salda La política Lo salga Lo salda Un ámbito De discusión Política Claro Eso lo salda Porque si Nosotros vamos Con los tapones De punta Desde el compromiso Federal Alberto Rodríguez Que la referencia De la referencia De nuestro espacio Fue el único gobernador Que no le firmó La adhesión Al ministro Guzmán Para ir a negociar La deuda Eso no significa Que vamos Que estamos enojados Con el frente Solamente por una cuestión De coherencia De decir No, no En la deuda externa Nosotros tenemos Otra posición Mucho más dura Que ir a negociar Así Y bueno Pero todo bien Todo el mundo Entendió Que hay una coherencia Y que no se Adhirió Perdón Sí, volviendo a los medios Los medios En vez de valorar Esta divergencia Incluso dentro del frente Hablan de De una única Posición monolítica Incluso Si Cristina Le mueve los hilos A Alberto O si Alberto Bueno, pero porque No hay mesa política Pero no hay mesa política Eso se salda En la mesa política Entonces ¿Cuál es mi sueño? Que María El partido justicialista Convoque a todos Los integrantes Del frente de todos Todos los partidos Que lo conforman Todos los movimientos sociales Los sectores gremiales Sectores empresariales Rectores universitarios Para hablar de De algunos Seguramente nos faltan Otros sectores Y se conforme Una mesa política Para armar un decálogo De acción Y poder ofrecerle A nuestro gobierno Y estarle bien ¿No iba a ser Coqui Capitanich? ¿No iba a ser El representante Alberto Para armar ese frente? Eso fue una noticia Obviamente En el medio De la cuarentena La pandemia Todo eso Quedó medio licuado El Coqui El Coqui Estaba ocupándose De la normalización Del partido justicialista A través de las próximas elecciones Y demás Pero Aún Sin la La fecha De cambio De autoridad Del partido justicialista Este partido justicialista Con José Luis Yoja La cabeza Más los partidos Que conforman El frente Más todos esos Sectores sociales Que te nombre Podrían tener Una mesa Para armar Un decálogo De acción Entonces Se saldan Los matices En En la discusión Política El problema Es que no No se promueve Esa discusión Y ahí es donde Aparecen las distancias Bueno Hablando Nos estamos Nos tenemos que ir a la pausa Pero dejame hacerte Esta pregunta Porque vos te metiste Con el tema De la comunicación Con el tema De la imposibilidad Concreta De volver atrás Con las decisiones De Mauricio Macri Que tienen que Con respecto A la ley de medios Y además Con este 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 sin sentido Que vos planteaste Muy bien O sea Hoy Perón El mejor comunicador De la historia Quedaría ridiculizado Por las acciones Del grupo El grupo Más fuerte En términos económicos Que es el grupo Clarín En sociedad Con Techín Como ayer Lo expresaba Alfredo Zayat Y comentábamos recién Que la citaban Para leer Tanto Cristina Como De Vido Ahora Lo que dice Zayat Es concreto Y tiene que hablar Tiene que ver Con que estos grupos económicos No es un tema Ideológico Que no les interesa El comercio interno De la Argentina Con lo cual La guita la hacen De otra manera Vos Vos con la experiencia Que tenés Con la experiencia Porque no llegaste A vicegobernador De casualidad Porque tuviste Un recorrido Con la ley de medios Porque además Sos periodista Pero lo fuiste En términos de Digo De crecimiento Como político ¿Qué harías ahora? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo se ¿Cómo se A esta batalla Donde ya Clarín No es Clarín? Clarín ahora Compró toda la cadena De comercialización En términos verticales O sea Hoy es una gran empresa De telecomunicaciones ¿Cómo hoy le ponen Los límites A Clarín Cuando El gobierno Por ejemplo Cuando intenta Llevar adelante Una iniciativa Como la de Vicentín Evidentemente Tiene que retroceder Porque Clarín Te pone un móvil En Avellaneda Santa Fe Estamos hablando De la provincia de Santa Fe Y te hace volver Para atrás No, hay resortes Para actuar ¿Cómo? Hay resortes Para actuar Con mucha convicción Y llevando adelante Políticas estructurales Por supuesto Hay resortes Para actuar Son muchos Eso es lo que hay que Discutir en la mesa Del frente Pero no es que estamos Entregados Y jugados Y sin ficha Frente al grupo Monopólico Hay resortes Para actuar Lo que hay que hacer Es actuarlo Primero discutir Que nos instalar En esa dirección Una vez que está En lo que hay Para actuar En esa dirección Buscar los instrumentos Yo te describí Por qué no podemos Volver a la 26.522 Porque está blindado Está blindado Estructura administrativa Que llevaron adelante Con DNU Y resoluciones De instituciones Menores Como el ENACON Y la defensa De la competencia Le permitieron La fusión a Clarín Y hoy Pueden esgrimir Ante cualquier corte Nacional e internacional Derechos adquiridos Eso está planteado O sea No es una decisión Administrativa Desde el Poder Ejecutivo Lo que resuelve Volver a los términos De servicios de comunicación Audiovisual Pero Si hay votación política Empiezas a andar El camino judicial Y el camino Y el camino Del Ejecutivo Ayudando con algunas Medidas laterales Y Tomás El centro del riesgo Se puede Pero todavía Tiene que tener La decisión política Ahora Vicentín Quedó Estancado Y los puertos Que están Administrados Por concesiones Que otorga El Estado Nacional Los puertos Del río Paraná Del río de la Plata Los del océano Atlántico Parecen Guantánamo Esos puertos ¿Quién va a salir Con una bandera De Cargill Para el El puerto Del río Paraná El Estado Le quita la concesión A Cargill Y ¿Quién va a ser El Estado? Queremos Los puertos De Cargill ¿Quién va a salir A hacer una marcha De eso? Ah, bueno Hay que pensar Si tenemos Opciones En tomar El control Ayudando Al comercio Exterior Desde la racionalidad Que le pone El Estado Argentino Para que Ese bife Del lomo No valga Como un Mercedes-Benz Tal cual Lo planteaba El ministro De la agricultura Del gobierno Macri Que era el presidente De la sociedad rural El Mercedes-Benz Es tecnología De punta Alemania El bife Del lomo Del lomo Es una vaca Que pasta En los campos Que Dios Nos dio A todos Los argentinos O a todos Los habitantes De nuestra patria Para no ser Excluyentes Entonces En orla No puede salir Más barato El bife Del lomo Que en barraca Entonces También tenemos Que tener El control De los elevadores Portales De los puertos ¿Qué plazo Le da A esa mesa A esa mesa Política Para Para que se Pueda reunir ¿Hay alguna Perspectiva O es simplemente Una 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 Visión De tu espacio No Mi espacio Lo está hablando Con otros espacios La confidencia Es Profunda Hay un Que va a circular Entre hoy Y mañana Convocando De esa reunión Los firmas Proyecto Sur También Compromiso Federal Y Proyecto Sur Están Llamando A que El partido Justicialista Nos convoca A todos Para discutir Yo creo que Es imprescindible La discusión Política Bien Si no Estamos muy cerca Estamos muy cerca De De Andar sin pensamiento Y por eso Nos puede pasar Cosas como La de Vicentín Yo confío Mucho En el gobierno De Alberto Fernández Confío mucho En Alberto Fernández Confío mucho En algo que yo No ejerzo Que es la moderación Pero que es una virtud Y el presidente Es un moderado Y eso está muy bien Ahora El planteo es No nos vamos a moderar Todos en el frente Hay sectores conservadores Hay sectores moderados Y sectores que vamos Con los tapones de punta Todos Nos necesitamos Si no No hubiésemos ganado Pero tenemos que Discutir Acciones políticas Desde Desde nuestros perfiles Más allá De la unidad De concepción Que tenemos En alineamientos Generales Que nos permitieron Construir este Frente Electoral Pero hay que darle Contenido a ese Frente Electoral Un destalo De la acción Política Y que el gobierno Después lo administre En los términos Racionales Que tiene Nuestro presidente Gabriel Muchas gracias Por la comunicación Y esperamos el decálogo Muy ansiosamente Un abrazo enorme Llame Ya mismo Te lo estoy Mandando a este teléfono Ahí está Dale Gracias Dale Un abrazo Hasta luego Gabriel Mariotto Ex vicegobernador De la provincia de Buenos Aires Pasó aquí por las 7.40 Y hablando de lo que estamos hablando Yo creo que Interpreto Una de las cosas Que Julián Andrés ponía arriba de la mesa Falta la política Falta Pensar la política Bueno Algo de esto es A la mesa judicial De Mauricio Macri Le vamos a poner Una mesa política Digo Porque si el presidente Llama a los especialistas En salud Para hablar Y para pensar Qué decisión tomar En términos de Cómo aplicar la cuarentena En un contexto de pandemia Bueno En un contexto de monopolios Mediáticos Comunicacionales Monopolios económicos Bueno Hay que construir Una mesa política ¿No? La política también Es una ciencia Vamos a una pausa Recontrapasados Si ya venimos con más No nos queda otra Gracias 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 Gracias